Argentina La fuerza de una pasión Brinca mi corazón Argentina Ando buscando un equipo Con ganas de ser campeón Que vibre Que me haga sentir un tipo Que derroche mi corazón Argentina Argentina Su color la fuerza de una pasión Celeste y blanco Su gran amor Por ella brinca mi corazón Brincaremos Rogaremos Argentina Argentina Mereces ser campeón Argentina Tú eres el mejor Argentina Mereces ser campeón Celeste y blanco Argentina Tuyo es mi corazón Arriba mi novenera Argentina Será el mejor Son tus goles los que hacen que te ame con pasión Que argentinos solo nacen con el alma del fútbol Muchos grandes han pasado, la historia me da razón Maradona, he soñado con Messi metiendo un gol Argentina 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 Nadie podrá detenernos Pero el mundial Ando buscando un equipo Con ganas de ser campeón Que vibre Que me haga sentir un tipo Que derroche mi corazón Argentina Argentina Su color La fuerza de una pasión Celeste y blanco Su gran amor Con ella brinca mi corazón Argentina 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 Mereces ser campeón Argentina Mereces ser campeón Tú eres el mejor Argentina Mereces ser campeón Argentina Tuyo es mi corazón Son tus goles Son tus goles los que hacen que te ame con pasión Que argentinos solo nacen con el alma del fútbol ¡Argentina! ¡Argentina! Los campeones del mundo Los campeones con ustedes Gracias por ver a verlos El mexicano El mexicano Muchos grandes han pasado, la historia me da razón Maradona, he soñado con Messi metiendo un gol 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 Son los mejores Son los mejores Argentina Mereces ser campeón Argentina Tú eres el mejor Mi bandera Argentina Mereces ser campeón Argentina Tuyo es mi corazón Argentina Su color La fuerza de una pasión Gol Celeste y blanco Su gran amor Por ella brinda mi corazón Por ella brinda mi corazón ¡Argentina! Son los campeones La fuerza de una pasión Viene desde el corazón Radio mexicano Viene con la fuerza del mundial ¡�가o lo que Dios les dio! Argentina Argentina